Os voy a contar un secreto y espero que me lo guardéis. Hola gente del Screaming. Yo he visto ya películas que se estrenan en 2015. De hecho, soy de las primeras personas que veo películas en España, antes que todos vosotros, antes incluso que el propio equipo que la ha rodado en América. ¿Por qué? Porque soy traductora audiovisual. Yo me encargo de traducir esas películas. Yo me encargo de que las podáis ver o bien subtituladas o bien dobladas. Y la verdad es que es un trabajo que mola mucho. Y no solo porque pueda ver las películas antes que todo el mundo, sino porque tengo una serie de ventajas que hacen que mi trabajo sea un placer. Por ejemplo, yo no tengo jefe. Soy mi propia jefa. No tengo nadie que me esté presionando ni que me exija. Yo tengo libertad. Además, puedo organizar yo mi horario. No tengo un horario estricto. No trabajo, por ejemplo, de 9 a 5. Puedo trabajar jornada partida. Puedo trabajar solo el lunes y el martes. Puedo un día no querer trabajar ni de fiesta. Y trabajar el día siguiente turno doble. Puedo hacer lo que quiera con mi tiempo. Y otra ventaja es que mi oficina está donde yo esté. Yo estoy aquí. Solo necesitaría para trabajar una conexión de internet, que hoy en día está en casi todos sitios, y un ordenador. De hecho, os voy a enseñar sitios en los que he estado trabajando de verdad. Mi oficina puede ser esta, y lo ha sido de hecho, con unas vistas tropicales espectaculares, precioso. O esta, sentada en una hamaca, con estas vistas a un parque, a un estanque, el mar de fondo, súper bonito. Y también esta, con desembarco del rey al fondo. Los fans del Juego de Tronos seguro que recordáis esta vista. He estado trabajando ahí, he estado trabajando libremente ahí. Y, bueno, todo esto nos lleva a pensar. ¿Los traductores trabajamos solos? Pues la verdad es que no. Somos parte de una cadena. Somos una pieza, un eslabón. Tenemos compañeros, pero trabajamos con ellos a distancia, a través de internet. Mis compañeros pueden estar en Barcelona, pueden estar en cualquier sitio. Os voy a contar un poquito cómo es el proceso. Bueno, la pieza central es un coordinador. El coordinador es el que se encarga de la comunicación con todo el equipo. Él me envía a mí la película y el guión, yo lo traduzco y se lo devuelvo. Y luego él lo envía al ajustador, que es la persona que se encarga de cambiar mi texto un poquito para que se ajuste a la boca del personaje. Porque hay veces que sabéis que a lo mejor queda un poquito más largo, queda más corto y hay que ajustarlo a lo que está diciendo el personaje. Y también hay que ajustar si el personaje está moviendo la boca y, por ejemplo, está diciendo una O y mi texto pone una A. Eso se tiene que cambiar para que sea lo más realista posible. Después del ajustador, que además puede ser el propio traductor, yo soy traductora y ajustadora, vendría el director de doblaje, que es quien se encarga de escoger a los actores de doblaje. Y está presente en la sala, mientras se está doblando. Y luego viene lo que yo llamo la magia, que es cuando se produce el doblaje, la sala de doblaje con los actores. Os voy a contar alguna curiosidad, por ejemplo, seguro que sabéis que un mismo actor de doblaje le pone voz a Leonardo DiCaprio y a Jim Carrey. Los dos llevan el mismo actor. Pero a lo mejor lo que no sabéis es que a Leonardo DiCaprio lo doblan al menos dos personas diferentes. Hay al menos dos personas, uno en cada película, y la voz parece siempre la misma, pero no lo es en realidad. Y por eso digo que es magia. Es magia del cine. Una pequeña parte de la magia del cine de Hollywood se hace en España. Y para que entendáis un poquito esto, os he traído un vídeo, un clip cortito, de dibujos de Betty Boop, que no sé si sabéis que sus derechos de autor han caducado, así que os podéis descargar los dibujos de Betty Boop y es totalmente legal. Así que vamos a verlo. Primero lo vamos a ver en inglés. Os voy a decir lo que dice y luego lo voy a hacer a intentar ponerle la voz, para que lo veáis doblado. Vamos a verlo en inglés. Bueno, pues lo que ocurre en este clip es que Betty Boop iba por la calle, ha visto a un señor con un monito y le gustó mucho y se lo quiso comprar. Pero el perro, su perro, ya conocía a ese monito porque se habían encontrado y ya habían tenido una pelea. Entonces cuando Betty le dice, Pudgy, que es el nombre del perro, I've done it, I bought a baby monkey, from now on he's your little pole. Que significa, Pudgy, ya lo he hecho, he comprado el monito, a partir de ahora vais a ser súper amigos. Pues el perro dice, se desmaya. Bueno, ahora vamos a verlo doblado. Espero que mejor miréis el vídeo, no me miréis a mí, me voy a retirar un poquito, para que veáis vosotros el efecto luego al ponerle la voz, ¿vale? No, no me voy a retirar. Pudgy, ya lo he hecho, he comprado el monito, a partir de ahora seréis grandes amigos. Bueno. Gracias. Por supuesto, por supuesto quedaría mejor con la banda sonora y todo esto ha sido un poquito, más que nada para que lo entendáis. Si os queréis subir al tren, si queréis formar parte de esta cadena y ser traductores audiovisuales, lo primero que tenéis que hacer cuando acabéis el instituto es estudiar la carrera de traducción e interpretación, el grado. Hoy en día lo tenemos en muchas universidades de España, en Asturias todavía no, la más cercana sería o Salamanca o Vigo, pero hay muchísimas por toda España. Para especializaros en audiovisual, pues después de acabar la carrera, lo mejor sería hacer un máster en traducción audiovisual, que hay muy buenos por España y os abren muchas puertas. Si no queréis cursar un máster, porque a lo mejor no os apetece hacer otro año o otros dos años estudiando, podéis hacer pequeños cursos, que los hay también online o presenciales. Son más baratos que un máster y más cortos, pero te dan menos opciones. Con un máster en traducción audiovisual, como yo he hecho, no solo puedes traducir películas y series, sino que también puedes traducir páginas web y videojuegos, que yo también me dedico mucho a eso y hay mucho mercado. Y nada, espero veros por algún congreso de traductores, espero haberos inspirado un poquito y muchísimas gracias por atenderme. Gracias.